El constante sonido de los remos de 200 barcos chocando contra las olas hace imposible escuchar otra cosa. La flota más poderosa que hay, creada por Don Juan de Austria y sus aliados en Venecia, navega bajo la luz abrasadora del alba para un encuentro final con los turcos otomanos. El ejército turco ha expandido enormemente su imperio al agregar a África del Norte y Mesopotamia sus terrenos en Anatolia. Finalmente se retiró debido a una sólida defensa por parte de Hungría. Sin una pizca de temor, los turcos concentran su atención en el Mediterráneo donde pretenden derribar las fuerzas navales cristianas de Venecia y España. Ahora, 200 galeras en fila y seis pesadas galeazas avanzan lentamente hacia la bahía de Lepanto para encontrarse con las 270 galeras de la flota turca. Los barcos se aproximan a tan solo legua y media de distancia entre uno y otro. Una tormenta de flechas oscurece el cielo y los estallidos de los cañones por fin apagan el sonido de los remos en el agua. Hay cientos de barcos turcos. No tenemos los hombres necesarios para atacar, así que deberíamos mantener a raya sus galeones y transportes. ¿Me mande? ¡Presto! ¡Plazme! ¡Construir! Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué nuestros brillantes líderes insisten en construir la maravilla tan cerca de la posta? ¡Suscríbete al canal! 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 Es peligroso navegar hasta adentrarse en las fauces de la flota turca. Es mejor patrullar nuestras costas. ¿Sí? Salar. ¿Servidora? Construir. 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 ¿Mandé? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Servidor! ¡Presto! ¡Voy! ¡Agora! ¡Sí! ¡Excavar! ¡Suscríbete! 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 Mande a excavar. Sous-titrage ST' 501 Mande a excavar. 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 Ahora, solo debemos defenderla. Mande a excavar. 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 Mande a excavar.